Hola, ¿qué tal? El pasado viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria al proceso de revocación de mandato, con lo que ha dado comienzo formal y legalmente este inédito ejercicio de democracia participativa. Durante los próximos días, el INE concentrará sus energías, su tiempo, sus recursos materiales y humanos y sus capacidades institucionales en lo que mejor sabe hacer. La organización de un proceso democrático para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía bajo los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Con la aprobación y emisión de la convocatoria, podemos decir que la revocación de mandato es, como ejercicio democrático de participación ciudadana directa, un hecho absolutamente cierto y previsible, que habrá de materializarse en la jornada de votación del domingo 10 de abril, en la que todas y todos los ciudadanos, con credencial para votar con fotografía, tendrán una papeleta esperándoles en las mesas de votación correspondientes. Como parte de sus atribuciones constitucionales, a partir de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, el INE iniciará una campaña de difusión para promover la participación de la ciudadanía a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, siendo la única instancia autorizada para hacerlo. Se mantendrá habilitado el micrositio de revocación de mandato en la página de Internet del Instituto para que todas las personas interesadas consulten todo aquello relativo al proceso, y se organizarán, además, foros de discusión sobre este importantísimo evento de participación ciudadana. Desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, y sólo podrán difundirse las campañas relativas a servicios educativos, de salud o de protección civil. Por lo que, hoy, reitero el llamado a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno a respetar las reglas del modelo de comunicación política que los partidos han pactado y plasmado en la ley de la materia. Aunque las limitaciones presupuestales impuestas al INE hacen imposible que se instalen las 161,000 casillas que originalmente habíamos previsto y que están dispuestas en la ley, hoy el hecho indiscutible y contundente es que la ciudadanía tendrá a su alcance una casilla para ejercer su legítimo derecho de participar en este ejercicio histórico. El INE, de la mano de miles y miles de personas que recibirán y contarán los votos de quienes participen el próximo 10 de abril, va a permitir una vez más la recreación y el fortalecimiento de nuestra democracia. Porque con tu INE, contamos todas, contamos todos.